Esta es una santa convocatoria a todos los pastores, líderes de México, de los diferentes estados y municipios de todo México, para que asistan a esta espectacular mega cruzada de guerra espiritual. Así que usted está invitado ahí. ¿Cuándo va a hacer eso? Va a ser a partir de este mes. Ahí está la información, la fecha a partir del final de este mes, septiembre hasta el final de octubre. Ahí estaremos ahí todos. ¿Quién estaremos ahí? Estaré mi persona, un equipo acá de Estados Unidos y Colombia. Estaremos dando estas conferencias para que usted ahora sí se ha entrenado en lo que es en guerra espiritual, para que usted ahora sí vaya a su diferente, a su estado o a sus municipios, para que usted vaya a multiplicar esta información de guerra espiritual para todo el cuerpo de Cristo. Así que nos vemos allá. Estaré invitado a esta gran convocatoria. No se pierda, no se pierda, porque esto es muy importante. Usted va a ser liberado, entrenado, para que usted vaya también a liberar, a entrenar a otros en todo México. Así que ahí está la información. Vamos a estar ahí como en Ciudad de México. Vamos a estar en Estado de México. Vamos a estar en Puebla, Tlaxcala, Celaya, Nayarit, Nuevo León, Veracruz, Tamasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca. 12 estados. Tremendo. Creo que Dios va a ser allá. También están los teléfonos para cualquier información. Usted se contacte. Así que nos vemos allá muy pronto. Les habló su amigo Roger Muñoz, director del Ministerio Cristo Libera Internacional. Desde aquí, Seattle, Washington, que estaremos allá muy pronto con ustedes en esta santa convocatoria. Vamos a estar reunidos toda esa cantidad de líderes allá a aprender guerra espiritual. Bendiciones. No te pierdas y dígale a todo el mundo de esto para que nos veamos allá y sean entrenados allá en México. Bendiciones.